Bueno, mi gente, le habla Fausto Mata, cariñosamente, boca de piano. Esto es un mensaje muy chulo. Aunque ustedes vean que yo soy comediante, le voy a hablar bien en serio. ¿Cuánto problema de deudas tienen los latinoamericanos radicados en Estados Unidos? Basta ya. The Freedom se encarga de ayudarlo a organizarse. The Freedom le ayuda a salir de esas deudas. Este es el teléfono que ustedes deben marcar inmediatamente. Usted, sí, que tiene problema con deuda. Miren, el 1-800-854-3030. Les repito, 1-800-854-3030. Hay dominicanos, hay puertorriqueños, hay cubanos, hay mexicanos. Todos los latinos tienen que tener este número si tienen problema de deuda. Porque las deudas no dejan progresar a nadie. Unámonos ahí, chicos. The Freedom, su empresa que usted tiene que llamar Right Now. Amigos y amigos, de nuevo, come back. Bienvenidos sean todos a Manolo por el mundo. Sí, señor, de nuevo, Manolo por el mundo. ¿A dónde vamos hoy? Vamos a Francia. A Francia. A París. Ay, ay, ay. Lo que hemos tenido el placer de ir a París. Estar en el Museo del Louvre. Lo que hemos disfrutado de los tés calientes de París. De los cafés parisinos. Qué hermosa. Lo que hemos ido, lo que hemos podido. La Torre. La Torre Eiffel. De ahí a ir. Lo que hemos podido ir a la Sorbona de París. Ay, Dios mío. Qué ciudad más rica en cultura y en conocimiento. Y en belleza, esotismo, literatura y poesía. Eh, París. Eh, es un país que es poesía del espacio. París, como debe ser. Tenemos un dominicano que vive allá y que vamos a hablar entonces de lo que, de la vida de los dominicanos en París, en Francia. Aquí está Alessandre, Alessandre Bellance. Alessandre, mi hermano, ¿cómo tú estás? Bienvenido a Manolo por el mundo. Todo bien, hermano Manolo. Bueno, por fin se nos dio, luego de tantos intentos y tantas, tantas propuestas. No teníamos lo por el momento, pero ahora ya estamos aquí. Te agradezco la oportunidad de poder hablar a través de tu importante plataforma de Manolo por el mundo. ¿Cómo debe ser? ¿Cómo tú llegas a París, a Francia? Bueno, es una historia familiar, llego por un arrastre familiar, primero viví en España, luego se dio la coincidencia que podía vivir en Francia. Vine solo a Francia y ya luego he hecho vida cotidiana, ya hace 13 años en Francia y en Europa 15 años, 15, 16 años. Eh, hay, hay en, entonces, los primeros trabajos que tú hiciste en París, ¿cuáles fueron? Bueno, mi primer trabajo de París fue cambiar techo, los techos de zinc, de los edificios altos, yo lo quitaba y cambiaba y ponía uno nuevo. Nunca había hecho ese trabajo. Me pregunta, me acuerdo, me pregunta el, 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 el jefe, me dice, ¿tú tienes miedo? Digo yo, miedo tengo, pero si no vengo, ¿no cómo? ¿Cómo, cómo, cómo hacemos? Yo creo que, que necesito más el dinero que el miedo. El miedo se puede ir y yo me hacía loco y me amarraba por la cintura. Ajá. Muy bien. Y ese fue mi primer trabajo. Pero en asunto de idioma, ¿no tenías el inconveniente con el idioma al principio? Una barrera mortal, yo llegué aquí sin conocer el idioma, ni cero, yo me acuerdo que no sabía decir ni hola. Yo llegué, yo llegué a un momento que me montaba en el tren y me daba tanto pánico que tenía la cara. Yo que soy feo, o sea, no soy agraciado, al igual que tú. Al igual que tú, no soy agraciado. Bueno, sí. Salí para esa calle con pánico porque tenía, yo tenía más temor que la gente se me acercara a mí para preguntarme algo. Y luego, a través del tiempo, me autopreparé por la disciplina de educación que aprendí en República Dominicana, en los colegios y en la universidad. Y luego aprendí a través del tiempo, luego me formé, hice formaciones y así sucesivamente. ¿Ventajas y desventajas de vivir en París, en Francia? Bueno, empiezo por lo negativo, porque ventajas y desventajas hay muchas. Las desventajas son vivir lejos de nuestra tierra, que tanto extrañamos. El ambiente familiar, el ambiente empático que vivimos los dominicanos, a pesar de que el francés sí nos acoge de una manera muy positiva. Bueno, y las ventajas son vivir en un país que decimos desarrollado. Tienen algunas ventajas de vida familiar, salud, economía, trabajos y otras cositas más, por ejemplo. Hay muchas, hay muchas ventajas y hay cositas negativas también. Pero vamos a citar la más positiva para que sea de agrado este diálogo. ¿En qué área viven la mayoría de los dominicanos allá en París? Aquí en París no hay una localidad determinada, como lo hay en España, como lo hay en otras ciudades, como Barcelona o Madrid, que vivía allá también. Aquí los dominicanos viven dispersos, pero sí logran reunirse por lo menos una vez los domingos, ahora en el verano sobre todo, en una zona que le llaman bagatel, ahí juegan softball, se hacen algunos picnic, se hacen barbecue, y la gente comparte un momento de reunión permanente los domingos de bagatel. ¿No hay una calle donde haya muchos negocios dominicanos? Por ejemplo, uno viaja a París y no hay lugares donde diga, mira, yo quiero comer comida latina. ¿No hay lugares donde se, como que se congregue más una comunidad dominicana, aunque sea mínima? Sí, la dominicana como tal va en crecimiento. Eso va en crecimiento. La latina sí hay, hay colombianos muchos, restaurantes y lugares nocturnos también. Dominicanos, hay un bar donde se reúnen los dominicanos. También nosotros como organización, más adelante te voy a explicar, sí logramos reunir comunidades dominicanas para así festejar o comer. También hay personas que hacen comida puntualmente en su casa, hacen un modelo de peña y proponen comida de manera puntual. Por ejemplo, Moraima, hay otro lugar que se llama La Fonda y así sucesivamente. Hay varios lugares que prestan ese servicio, pero calles como tal no hay. La mayoría de la gente tiene la presunción de que París es muy caro, de las ciudades más caras del mundo, como Japón, Nueva York, Inglaterra. Está incluida París entre las ciudades más caras. Es así, París es una ciudad caribeña. Tú que estuvisteis por aquí, compartimos, te diste cuenta que sí es cara o no. Pero París es una de las ciudades que dentro de sus cosas tiene su modo bien caro. Hay cosas caritas y ya luego el que vive aquí sabe cómo. Qué barato y qué es caro en París. Fíjate, vamos a productos dominicanos. Yo me acerco mucho a todo lo que tiene que ver con la diáspora. Y aquí venden mango dominicano, por ejemplo. Sí. El mango dominicano es uno de los productos más caros que se puede encontrar en el mercado. ¿Qué cuesta un mango allá? Hasta cinco euros. Cinco euros un mango. Estamos hablando de que se cuesta más de 300 pesos un mango. Sí, 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 así es. Más de 300 pesos cuesta un mango. Un mango pequeño, un mango... Manguito, un mango chimbara. Un mango chimbara, sí. No, no, no. Hay precios diferentes, pero cuando son productos tan exóticos que vienen de países tan interesantes como el nuestro, entonces le agregan el ITEBI, el interés y lo tropical. ¿Qué es? ¿Qué barato en Francia, en París? No sé, hay muchas cosas baratas. La comida, depende de lo que sea, no es tan caro, depende de lo que tú compres. Pero sí, tienen sus costos. ¿Y las ropas? Ahora están en los soldes, las rebajas. Son baratas. Son baratas ahí. Ahora. ¿Cómo que se llama? Que hay una de esas tiendas, que es una cadena, que hay una de esas tiendas en la Gran Vía de Madrid, pero que también hay allá. Sara, Sara. No, no, la otra. Sara, sí, Sara. Pero, ¿cómo se llama la grandota? Dios mío, me olvidé el nombre. ¿El corte inglés? No, otra, Dios mío. Yo me acuerdo ahorita el nombre. Que ahí, óyeme, tú compras ahí que es un mall grandísimo. Es una franquicia que está en Madrid. Uno la encuentra en otras ciudades de Europa. Y creo que también en Francia hay una. Sí, yo creo que en Francia hay una. Y yo llegué ahí a comprar. Bien. Entonces, me dicen que la ropa allá no es tan cara, más ahora, cambio de temporada. Ahora, el cambio de temporada, las rebajas son muy buenas, son muy interesantes. Son buenas, son buenas. ¿Se ha mezclado el dominicano con la mujer parisina y el hombre parisino con la dominicana? ¿Se han mezclado o todavía se ven muy separados? Yo no he tenido esa situación, pero yo creo que sí. Yo creo que sí, se han mezclado bastante. Resulta que la cultura dominicana es bien aceptada por los franceses. Sí, sí. El francés adora lo que es el dominicano como tal. Si se deja conocerlo, es amado. La cultura dominicana es muy apreciada por los franceses. ¿Suenan artistas dominicanos allá en París? Nadie. No, no puedo decir que eso. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. ¿Quién suena en París? Artistas dominicanos. No, todos los que están pegados. Pero quiénes, dime lo que tú has oído. No me embuste. Todo, todo, todo. Es que desde la música, desde que la música, conocidos como Nivel Juan Luis, Romeo. Nosotros trajimos personalmente a Luis Valga, a Fran Reyes, al sujeto. Suena Omega, suena El Alfa, Chimbala. Todos esos artistas suenan aquí. Suenan aquí y más ahora. ¿Y más ahora por qué? Porque con la plataforma están abiertas, se ha contagiado. Esos TikTok han hecho revolucionarios. Yo me monto en los transportes y veo la doñita viendo los TikToks. Digo, no puede ser. Sí. Te dan su TikTok encendido. Ok. Entonces dime una cosa. Tú no te has casado con francesas. ¿No te ha tocado francesas? No, no, no. No estoy cansado con francesas. No. ¿Y los hermanos tuyos? Hay un hermano tuyo de francesas. Bien. Ellos han hecho su vida. ¿Han hecho su vida? Ok. Ok. Entonces, ¿qué hace la institución tuya para la que tú trabajas, la institución que ustedes tienen allá, en favor de los dominicanos que viven en París? Háblame de eso. Te planteo eso. Muchas gracias por la pregunta. Nosotros somos, ahora mismo estamos dirigiendo lo que es la primera radio dominicana en Francia. También es una asociación que tiene como objetivos culturales, sociales y solidarios a favor de la diáspora. Culturales porque también hacemos todo lo que tenga que ver actividades que permita el intercambio cultural entre Francia y República Dominicana. Sociales, lo mantenemos en las actividades sociales cubriendo e informando qué está sucediendo en el ambiente. Solidario, los dominicanos que necesitan una ayuda, una asistencia. Nosotros de la manera que podamos, también lo asesoramos. Mira, ve allí a esto. Nos mantenemos en ese entorno. También tenemos como objetivo lo que es la inserción laboral. Estamos en proceso de integración para esa persona que realmente tenga la capacidad de trabajar, poder ocupar un puesto de trabajo. Y dentro de las actividades que venimos realizando desde hace mucho tiempo, como te planteé ahorita, tenemos las actividades que son conciertos, que no se hacían regularmente, como El Sujeto, Fran Reyes, Luis Vargas, entre otros. Hemos estado coqueteando con algunos otros más. Me llamó el día pasado Michelle, el buenón. Vamos a ver qué pasa. Está por aquí, por Europa. Y nuestro evento más grande que hemos realizado acaba de pasar el día 3 de julio. Estuvimos participando como comparsa en el Carnaval Tropical de París, donde logramos integrar por primera vez a un carnaval que tiene ya 20 años realizándose. Y nosotros como comparsa logramos integrar lo que es la comparsa dominicana de nombre Carnavaleros. Muy bien. ¿Y dónde se hizo el desarrollo del Carnaval? ¿En qué? ¿En cuáles son las avenidas de París? Se hizo en una de las avenidas que te gusta, Chancelice, la avenida más importante de Europa y la más importante de Francia. La más importante, lo que tenemos muy placer de pasear por los Chanceliceos allá en París. Con esta organización nos llenamos de orgullo, de placer, de mucha emoción, porque se reunió la comunidad dominicana para conformar esta comparsa, incluyendo artistas plásticos como un amigo nuestro, Henry Peralta, que también estuvo contigo. Con nosotros estuvo también Ángela Martínez, Rosa y Daniel, que estuvo preparando un papeluce. Y todas esas ropas que portamos ese día fueron confecciones por dominicanos aquí, al igual que los bailarines, los músicos.